A veces quisiera salir a correr y tirar el tiempo Que a mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento A veces quisiera salir a correr y tirar el tiempo Pero no puedo detenerlo Que a mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento Por eso nunca voy lento No me pondré a llorar pero tampoco a sonreír Tú me verás más no sabrás mi forma de vivir No sé qué pasará pero al final me dijo que me queda Le sigo hasta donde se pueda Pasan los días, pasan las horas ¿Quién dijo que Satanás no llora? No lo valoras, tantas historias Te marcarás en la memoria La jefa ahora escondida Pidiendo al de arriba que nada me pase Que siga el camino derecho en la línea para que no fracase Que esa chance me dé quebrada que no me estanque Entre la redada miradas observo Creo que son esos cuerpos que crie hace tiempo Quieren dejarme tuerto pero se la pelan todavía no estoy muerto Más estoy agradecido por haberme bendecido con este ron tan chido Para seguir haciendo un chingo De ruido de ruido Gracias a Dios por todo lo vivido Por no haberme bendecido con este ron tan chido Y por no haber sido aquel pinche chamaco consentido No haberme bendecido con este ron tan chido Y por no haberme bendecido con este ron tan chido Y por no haberme bendecido con este ron tan chido Están encerradas conmigo Y por no haberme bendecido con este ron tan chido Donde voy a parar lo he pensado Saludos para todos desde el camino equivocado A veces quisiera salir a correr y tirar el tiempo Pero no puedo detenerlo Ya mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento Por eso nunca voy lento No me pondré a llorar pero tampoco a sonreír Tú no verás más no sabrás mi forma de vivir No sé qué pasará pero al final me dijo que me queda Le sigo hasta donde se pueda Toda mi vida la comparo como una puta balanza Los que son de calle saben cómo está la tranza Porque ser de barrio tiene su pinche ventaja Que vives tu vida con altas y también con bajas No me estoy quejando ni tampoco estoy llorando Sino que está con madres la vida que yo he llevado Experiencias bien grabadas en mi mente van quedando Errores cometidos que a la vez voy superando Obstáculos en mi camino que quieren tapar mi paso Pero como una metralleta va adelante voy tirando Gente falsa esa amistad es la hago para un lado Lo único que quieren que me quede yo estancado Pero dice el dicho caminando vamos veando Para no ser charco y no quedarse bien ahogado La jefa agradecida por lo que yo voy logrando Pero arrepentida de la vida que he tomado Disculpe usted jefita es mi sueño es mi vida Le sigo heredando padel hasta donde se pueda Con mi santa grifa desde el sur de Tamaulipas Por toda la república retumbando bocinas Ay carnal alguna vez has pensado hasta donde quieres llegar No lo se hasta donde se pueda Hasta donde se pueda Hasta donde se pueda Hasta donde se pueda Hasta donde se pueda